No, cuando uno queda inconsciente, cuando uno queda inconsciente ya se para, ¿vale? Se para, venga No, 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 y si, y si, y si lo matas, que como me mates Que no te matamos Que no, la vamos a abrir, tío ¿Te damos flojito? Espera, espera Que cabrón, eh ¿Estás grabando ya? Si Ya, 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 ya Venga, vamos, vamos Eh, eh ¡Muida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para! ¡Puta! 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 ¡Para, para, 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 para! ¡Alto, alto, alto! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Soy el rey de la cruzera! ¡Toma ya! ¡Puta! ¡Puta! ¡He ganado! ¿Y ahora qué? ¡He ganado! A ver si hay alguno... Ya, Jake me parece que ya se levanta Sí, ya estoy Y Pipo Ya también ¡Venga! Ha estado divertido ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¡Que la pierdo! ¡Jajaja! 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 ¡Vale, vale! ¡Jajaja! ¡Me pega a distancia aquí, cabrón! ¡Aaah! Me va la que va aquí Vale... Si va la que lleva ahora, ¿ves? Bueno, esas han sido las peleas de hoy El ganador, mi polla ¡Jajaja! Jajaja Jajaja